Muy bien, como les habíamos adelantado, momento de viajar en el tiempo 50 años atrás. Sí, hoy es 9 de febrero, se cumplen 50 años del 9 de febrero de 1973. Para algunos es un antecedente del golpe de Estado, para otros es el inicio de un proceso que termina con el golpe de Estado, para otros es la fecha en la que se dio el golpe de Estado. En las tres interpretaciones es una fecha de importancia que juega un rol importante en el quiebre de las instituciones que tenemos en el inicio de la dictadura. Aquel día el presidente Juan María Bordaberri terminó destituyendo un ministro de Defensa que el Ejército y la Fuerza Aérea, el ministro Antonio Francese, general Antonio Francese, que aferrado a la Constitución era resistido por el Ejército y la Fuerza Aérea que estaban en una posición de golpe de Estado. Para hablar de ese tema recibimos a dos especialistas, dos queridos colegas, Alfonso Leza, periodista, autor del libro El pecado original, que trata sobre este momento histórico. Sergio Israel, periodista, coautor con Yuri Gramajo del libro El golpe de febrero, que también trata sobre este tema. Bienvenidos, Alfonso y Sergio. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Contémosle a la gente, que hay mucha audiencia joven, no todos tienen por qué saberlo, qué pasó el 9 de febrero del 73, resumidamente, para luego pasar a interpretarlo, pero contemos los hechos primero. Bueno, si contamos los hechos nos vamos a quedar para escenas informales, porque son largos. Lo más visible era el bloqueo de la Marina, por ejemplo, de la Ciudad Vieja, eso era lo más visible, pero lo que hubo es una cosa que ahora, hablando de golpe de febrero, lo vemos más claro, pero que en su momento era muy confuso. Es decir, había movimientos militares, había apatía, digamos, política, porque en febrero no hay gran movimiento político. Hoy, por ejemplo, se reúne la Asamblea General para discutir el tema, pero en aquel momento... Estaban todos en la playa. Estaban todos en la playa y los dirigentes sindicales también. Es decir, hubo muchas sorpresas. Incluso los militares quedaron sorprendidos, porque también a muchos estaban de licencia y algunos dicen que demoraron en llegar a recibir órdenes porque había mucha confusión. Pero la génesis tiene que ver con una declaración del senador Vasconcellos, que es respondida por los mandos... A ver si yo recuerdo mal. El senador Vasconcellos le responde... Tiene un cruce dialéctico con los mandos del ejército. Durísimo. Durísimo. Y Bordaberri responde en función del presidente. Bordaberri responde... Le responde a Vasconcellos. Y a los militares no le resulta convincente y quieren responder ellos, digamos, pasarle por arriba. Y ahí es que se designa francés de ministro y los militares no lo aceptan, ¿no? Brevemente, un contexto. La salida de Malet. Esto ocurre, primero, en un contexto en el cual las Fuerzas Armadas habían derrotado a la guerrilla, venían en un avance indetenible, quisieron seguir de largo, mucho más allá de las funciones que les correspondía. Venían, además, de las conversaciones clandestinas con el MLN, ¿sabés mucho de eso? En los cuarteles. También salieron juntos a perseguir los ilícitos económicos. Y eso los impulsó mucho. Luis Iguini, ex dirigente comunista, decía, les pudieron la cabeza como el pescado, con cosas que eran ciertas, en algunos casos. Y entonces, la Fuerza Armada, sobre todo el Ejército, se convence que tiene que seguir en una función que iba más allá de lo estrictamente militar. Por eso, el gobierno, sobre todo por un plan, sería muy largo, concebido por la 15, que se nombra a Antonio Francese como ministro de Defensa. Un viejo general de prestigio que tenía como función frenar a los golpistas. ¿Quiénes eran? Entre otros, el gobierno de Álvarez, los hermanos Subía, el general Cristi. El 8 de febrero, es en realidad cuando empieza el lío, los militares decían no aceptar, copan Canal 5, en todos los medios de difusión. Pongamos, ubiquemos lo que era Montevideo. Empiezan a emitir por cadena de radio y televisión sus comunicados al margen del gobierno del Parlamento, 8 de febrero, sacan los tanques a la calle y sacan los blindados a la calle. O sea, un despliegue militar mucho más fuerte en febrero que en junio. Y lo que decía Sergio, la Armada bloquea a la Ciudad Vieja, más con el mando de Sorrilla, oponiéndose al levantamiento militar. Y le piden a Bordaberri que vaya a gobernar desde adentro de la Ciudad Vieja. Le ofrecen la Ciudad Vieja como resguardo. Después de algunos días, los golpistas dentro de la Armada ganan fuerza y en ese contexto es que el 9 de febrero, porque el 9 de febrero, salen los comunicados. 4 y 7, más sobre todo el 4, el 4 hablaba de la deuda estadounidense opresiva, reforma agraria, un montón de postulados de izquierda. Y aquí viene, bueno, otro capítulo que podemos hablar ahora, no sé, no quiero monopolizar, que son, de alguna manera, por omisión o por acción o por apoyo abierto al levantamiento, de alguna manera todos los partidos tienen algún tipo de responsabilidad. Pero lo que pasó en febrero fue que los militares quebraron la institucionalidad, hicieron lo que quisieron y terminan pactando con Bordaberri, que empieza en el campo político y después se pasa al acuerdo con los militares, una serie de cosas que implican la institucionalización del ejército de las Fuerzas Armadas, en la presencia del gobierno, sobre todo a través de la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que va mucho más allá de los temas militares. Estamos hablando, mucho más allá de los temas de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando, ¿sabes qué? Del hecho que pasa cuatro meses antes del 27 de junio. Claro. O sea, el reconto es, se designa francés, el 8 de febrero los militares toman canal 5, sucede esto que vos decías, el 9 en definitiva se da marcha atrás con la decisión de francés y unos días más tarde, el 12, es que se da lo que se llama como el acuerdo de Boiso-Lanza, donde de alguna forma se institucionaliza, en cierta forma, la presencia del ejército o de las Fuerzas Armadas. Paso gigante que alfombró el camino el 27 de junio. El poder ya no estaba en manos de los políticos. Ahora no. Es un paso gigante. El Parlamento no se reunió. No es en ese momento. El Parlamento no se reunió. El Parlamento no se reunió. Yo tuve en mis manos el plan. En realidad, el ejército tenía pensado tomar el Parlamento en febrero. O sea, lo de junio se iba a hacer en febrero. No fue necesario porque el Parlamento no se reunió. Y ahí empiezan todas las cosas que son las responsabilidades de cada uno. El Partido Colorado, la responsabilidad de haber designado como presidente a un hombre que no era el hombre para ese momento. Wilson, que hace una propuesta. Bueno, si sacan a Bordaberri y hay elecciones, yo no digo nada, que están por fuera de la Constitución. Y la totalidad de los partidos de la izquierda, un apoyo abierto. No, no la totalidad. Sobre todo el popular. No fue abierto tampoco. Ya te digo que no es así. Para picar un poquito el desastre. No, no. Ya lo dejo él. Ni fue abierto ni fue total. Bueno, ayer justamente entrevistaba a Romeo Pérez, a Turiaque, a Guiini. Fue abierto desde mi punto de vista. Y total, de todos los partidos. No dije todos los dirigentes porque hubo excepciones como Quijano, como el profesor Julio Castro. Ahora, el diario Popular, lo dicen sus dirigentes. Que salimos abiertos a apoyarlo. El partido de Moncata. Hay que tener en cuenta que el frente eran dos sectores casi, nada más. Era muy joven. El partido de Moncata cristiano y el partido comunista. Lo más era muy chiquito. Hoy temprano hablábamos de este tema. De la incomodidad justamente que genera en todos los partidos el apoyo o no. O el apoyo total. O la omisión. O la omisión. Exacto. A los comunicados 4 y 7. Pero tanto, imagínate que hasta ustedes que han estudiado el tema a fondo, profundamente, más que, o igual que Leo, más que cualquiera de los que estamos acá sentados, tienen distintas visiones. Pues yo no dije... Esta tarde lo vamos a ver en el Parlamento. Claro. Pero no es mi opinión, ¿eh? Puedo leerte algunos títulos de lo que dicen la gente del Partido Comunista. Que había apoyado a Biela. No, no, el Partido Comunista apoyó a los comunicadores. No, eso no es mi opinión. No, lo que pasa es que hay un tema de matices. Primero, porque lo sabemos hoy. Es decir, es... La perspectiva juega. Claro, es un tema de la perspectiva. En caliente, podemos decir, el editorial de Popular no lo escribirían de nuevo, seguramente. Pero no fue una editorial. Fueron un conjunto de editoriales y títulos. Perdón, si esa es la crítica, entonces... No, no, no. Siguieron apoyando al Goyo Álvarez durante años. Es decir, se equivocaron muchísimo. Durante años el Partido Comunista debería hacerse una autocrítica respecto a su apoyo al Goyo Álvarez. Rubén Villaverde, del Partido Comunista. No, bueno, eso podría ser una operación. Pero Rubén Villaverde, del Partido Comunista, y otros dirigentes que prefiero no dar el nombre, me dicen algo muy parecido. El Partido Comunista financió el semanario del Goyo. 9 de febrero, aún después del golpe de Júlio. No, era... A ver, yo quería retomar un punto, Alfonso, si me lo permitís. Hablaste rápidamente, hablamos de dos, digamos, comandantes colorados. El de la Armada, que hoy va a ser un homenaje, Zorrilla, que hizo lo que tenía que hacer. Y Pérez Caldas, de la Fuerza Aérea, que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, hay una gran responsabilidad en el Partido Colorado que falló. La izquierda, la mirada de afuera, Sedegni hizo su acto en la Unión, sin saber si los tanques estaban efectivamente marchando por Agraciada. Hizo un acto de segundo aniversario del Frente Amplio. Era una situación extremadamente compleja. Yo estuve leyendo, preparándome para este desayuno, la columna que tú sacaste en el... En el portal de medios. En el portal de medios, y yo suscribo el 90%. Lo siento, pero hay una cosa que no puedo coincidir, donde tú decís, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista apoyaron el golpe o fueron golpistas. Ellos quisieron intervenir, como quiso intervenir Wilson, buscando sus objetivos políticos. Y evidentemente, no solo pifiaron, sino que además perdieron. Porque en febrero se fue gestando lo que después en junio terminó siendo un golpe de Estado y una dictadura de muchísimos años. Es decir, hubo ganadores y perdedores. Yo hay una cosa que quería destacar. En el libro que hicimos con Yuri Gramajo, Más allá de todo lo que ponemos, al final yo descubrí una cosa que me parece muy interesante y que se sabe poco, que se dice poco, que seguramente la sabemos. Es que hay una lista de militares que se fueron en febrero. Es decir, que pidieron el pase a retiro. No digo los frenteamplistas que ya estaban afuera. Hay gente que dijo, yo con esto no voy. Es decir, eso refuerza la idea de que efectivamente para ellos, que estaban mirándolo adentro, era claro que estaban dando un golpe. Está claro, igual que la perspectiva permite hacer una lectura tal vez más profunda o más acabada de lo que sucedió 50 años atrás. Pero en aquel febrero, la duda que para mí queda es, ¿no había ya elementos suficientes para que los partidos de izquierda fueran taxativos, categóricos, a la hora de expresar el rechazo a una, no sé cómo llamarlo, pero una expansión militar que era clara que se estaba poniendo? Solo los anarquistas, digamos, la resistencia obrero estudiantil, el único partido que dijo claramente que no. Yo creo que la perspectiva no era un partido. Yo creo que la perspectiva nos ayuda hoy a estudiarlo académicamente. Se ha ninguneado mucho esto de febrero. A mí me gusta que hoy se hable de golpe o por golpe porque durante años se ignoró. Te cuento algunas anécdotas. Elina, acabo de ver un documental que se va a estrenar, que no está estrenado, pero me lo permitieron ver, en el cual son entrevistados ustedes dos y mucha otra gente. Y vos contás una anécdota impresionante, que capaz que le acabas de contar ahora. ¿La del Palacio? Exacto. En el Palacio Legislativo, en la hemeroteca del Palacio, alguien tuvo el gesto de robárselos. El Popular de Febrero y todas las editoriales desaparecieron. No fue una editorial, fue muchas. Luis Iguini, dirigente muy importante del Partido Comunista, yo escribí este libro que se llama El Pecado Original, donde hay una autocrítica feroz de varios comunistas, y no pone en dudas, y no pone la perspectiva. En aquel momento, Luis Iguini dice, yo estaba en contra, iba todos los días al diario El Popular a relajarlos y decirle, estamos de alcahuetes de los militares. O sea, no había ninguna duda. Ojalá hubiera habido mucho más Iguini. Turianchi. No era mucho. Turianchi dice, bueno, vimos que había corrientes nacionalistas en el ejército y las íbamos a alentar. Pero era por fuera de las instituciones. En el Partido Socialista era lo mismo. Romeo Pérez, hablando del Partido Demócrata Cristiano, conocido académico, fue director de CLAE. Colitólogo, sí. Él dice, yo era febrerista absolutamente entusiasta, y nosotros se reunían con Trabal. La CNT se reunía con Trabal y con los militares. Después hay todo un tema de discusión que nunca se sabrá exactamente, que es hasta dónde los militares o un grupo de militares creía o no en esas ideas de guerra. Bueno, tanto creían, Alfonso, tanto creían que no solo mataron a Trabal en el 74, sino que cuatro años después torturaron a Jessy Mackey, Tupamara, hija de un militar, porque querían saber quiénes eran los que apoyaban a Trabal adentro del ejército. Años 78. Yo creo que podía haber un sector que creía. El comunicado 4, lo sé directamente, fue redactado con mucho tiempo. Fue redactado entre septiembre y octubre del 72. Un fin de semana, Trabal se lo dictó a un hombre sobre extrema confianza, ya estaba pronto. Entre los cambios, muchas veces se arruenta un poco lo que decía Sergio, alguna gente... Bueno, lo que pasa con un cambio en la ecuación militar entre febrero y junio. Lo que hubo fue que hubo un militar importante que renunció, que fue de Libera, jefe de inteligencia del ejército, y algunos pocos fueron destituidos. Perdón, el comandante en jefe se fue. Pero eso fue en plena crisis. Y bueno. No, no, pero lo que digo, entre el golpe de febrero y el golpe de junio, lo esencial, fueron los mismos militares, generales, los mismos. O sea, no hubo un cambio importante en la ecuación del ejército. Sí, pero se consolidaron. Es decir, en las mismas investigaciones tuyas, que yo he leído que son muy buenas, queda claro de que esos coroneles que estaban en la bolsa y esos generales que no tenían cargos, en febrero, se hicieron muy fuertes. Hubo una preparación en la que vieron quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. Pero los generales... Y si mirás la lista de los que se fueron, te vas a quedar bastante impresionado. Me gustaría preguntarles por algo. Dale, dale. ¿Qué es esto? El ejército y las fuerzas aéreas se sublevan, la armada se trincheran, los ciudadanos viejos en respaldo del presidente. Perdón, las fuerzas aéreas se suman al final. Si están dudando, es el fiel de la balanza. Sí, sí, pero es muy importante. Porque Pérez Caldas, que había sido decán de Luis Valle, era un hombre sobre el que había muchas expectativas y fue superado. Pero hicieron incluso despegar aviones armados a guerra que sobrevolaron el apostadero de La Paloma y demostrándole a la Marina que, llegado el caso, los iban a bombardear. No fue menor, digamos, tampoco. Se suman, digamos. La lista 15, que era la primera, a comprender lo que dice Sergio, la que más o menos sabía más del tema, había preparado un plan contragolpe sabiendo venir al ejército. Se designan dos generales, dos militares vallistas, Zorrilla, en la armada, y Pérez Caldas. Claro, uno es un héroe y otro, de alguna manera, traicionó y fue después embajador en Estados Unidos de la dictadura. Lo que dice es que Pérez Caldas fue superado por los capitanes. O sea, los mandos medios terminaron pasándole por arriba y se unió a la dictadura, como dice Sergio. Lo que yo quería preguntarles es esto. Bordaberri ahí en esa crisis llama a la gente a respetar las instituciones, a la Plaza Independencia. Va muy poquita gente. Nadie. Que ahí tenemos la responsabilidad de la omisión de todos los partidos, porque ninguno convocó a ir y fue un grupo de ciudadanos muy pequeño. La armada lo invita a gobernar de la Ciudad Vieja, él lo rechaza, prefiere negociar con los golpistas, se queda en la Casa de Gobierno. La armada, como tú decías, empieza a tener disidencias internas, menores, pero que la debilitan. Y bueno, y Bordaberri no va tampoco, entonces tampoco la respalda. Perdón, y Sorrilla va quedando solo porque tampoco recibe apoyo de ningún partido expresamente. Nadie lo respalda a Sorrilla, hace ese gesto de coraje. Y entonces finalmente Bordaberri va, y luego de haber convocado a la gente a ir, que no va la gente, va y arregla con los golpistas y admite sacar a Francesi, admite crear el Cocena, una cantidad de cosas que son el golpe de Estado. Entonces mi pregunta es, bueno, mi pregunta es esta. ¿Qué pasa en la cabeza de Bordaberri todas esas horas? Es decir, ¿fue decisivo que la gente no fuera para que él, bueno, terminara, o ya no creía en la democracia? Y muy demócrata no era, ¿no? Sí, yo te digo lo que me dijo a mí, lo que yo más o menos, él vio que estaba solo y estaba solo. Era muy difícil para cualquier partido. ¿Qué partido iba a convocar a su gente a ir a la plaza de independencia? Porque por una cuestión u otra, todos los partidos... Pero vos viste la posición de Zappelli, es una posición mucho más... Claro, ¿no? ...nítida. Zappelli era el vicepresidente de la República. Claro, perdón. Zappelli... Jorge Zappelli. A Zappelli se buscaba... Era una de las posturas, la de la 15, que renunciara a Bordaberri para que quedara a Zappelli. ¿Qué pasó por la cabeza? Bueno, el tiempo demostraría además que no creía en la democracia, mucho más adelante. Pero en ese momento él quedó políticamente solo. Hay que tener en cuenta, no sé si lo dije, pero esto está precedido en la presión de Valle, ilegalmente. En octubre del 72, el ejército secuestra a un actuario, se lo lleva preso donde estaba el expediente de Valle. Se llevan ilegalmente preso a Valle, es un signo tremendo. Ahí empiezan un poco las denuncias de Vasconcellos, de los latorritos, se decía que se venían en relación a la torre. Y se llega a esta situación de febrero, en la que Bordaberri va quedando cada vez más solo. Porque la 15, después del secuestro de Valle, la presión de Valle se va del gobierno. Los pachequistas les hacían un apoyo tenue, porque Pacheco era el único más o menos que lo sostenía. Llamó a la gente y no fue nadie. La Armada ya se había levantado el cerco y demás. Lo que él dice, dice, miré, no tenía el pueblo, no tenía los partidos, no tenía esto, no tenía otro, arreglé con los militares. Cruzó la línea. Cruzó la línea y arregló con los militares. Y él lo que además argumenta es que él veía que había dos corrientes en el ejército. Dos corrientes desordenadas. Una que podía llegar a ser de izquierda, que era la que representaba a Trabal y Álvarez. Y otra, la más de derecha, de los subía. Y que él decidió ponerse a la cabeza de ese lío. Lo que pasa es que después la historia le termina jugando en contra de esa explicación que daba Bordaberri, de que estaba solo y por eso se pliega a los militares, porque él revela tener un pensamiento para nada. Eso después era más realista que el rey. Los propios militares dijeron, no, no, tanto no te vamos a llevar. Febrero también es una especie de paradoja gigante en la cual apoyar la democracia era apoyar al golpe, al quien terminó. Era muy difícil. Por eso son muy pocos los que realmente en febrero sabían lo que tenían que hacer. Porque además Quijano, es verdad, lo dijo y lo escribió, pero era una personalidad independiente de un semanario muy prestigioso en toda América Latina, pero en ningún peso político. Sí, Quijano, Brujera, Julio Castro... Y Miquelini, por ejemplo, muy entusiasmado con la otra línea. Eso que dice Nico, la explicación para entender por qué la izquierda no fue categórica frente a elementos claros de que los militares estaban institucionalizándose en el poder. No, perdón, la izquierda y el sistema político... El sistema político, digo, porque... A ver, la discusión de esta tarde... Pero por qué particularmente... Sí, el sistema político... La izquierda se quiso hacer un atajo, digamos. La izquierda quiso... Inspirado... No te olvides que había gobierno militar en Perú antiimperialista, digamos. Sí, por eso quiero ir... Había gobierno militar en Bolivia, en Torres. Hay algo que se dice que... Ellos creyeron... Ellos creyeron los que conducían... Que, perdoname con todo respeto... Y Alvarado. No eran necesariamente Higuiní, ni... No, 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 pero pará, pará, pará. No eran necesariamente ellos los que conducían. Creyeron ver un atajo. Y, digamos, y te la complico un poco más. Ellos se inspiraban en Lenin, que dicho hoy, en el siglo que estamos, parece una cosa muy trasnochada, pero ellos apostaban a una línea y eso refleja un poco... Una línea golpista, ¿no? No, una línea revolucionaria. Bueno, en lo que en ese momento era revolucionaria. Y se confundieron, y en eso se leñe y se los dejó bastante claro. Y el propio General Aguerre, en aquella época coronel y preso, les dice, miren que esta gente no... Peruanismo nada. Es decir, Velasco Varado era un golpista antiperialista. Y estos eran, digamos... Pero había una expectativa en la izquierda de Uruguaya que Gregorio Álvarez vaya para ese lado. Sí, pero no solo en febrero. Siguió durante años, y en eso tiene razón. Hay que poner el... Es terrible. El consenso que... Aguerre dice, si lo de febrero no fue un golpe, que venga Dios y me lo diga. Cuando yo estaba preso y vi la actitud de la izquierda, me dieron ganas de llorar. El general Sereini tuvo casi un equilibrio. Claro. Porque en un frente nuevo, en el que lo que más pesaban eran los dos partidos, más que Sereini, el Partido Comunista y el Partido Moncatar Cristiano, él tuvo que contemplar todo. Y él hizo un discurso famoso en el que... En fin, hizo equilibrio, pero dejó claro que el modelo peruanista no era el modelo que había que seguir. Y Michelini, de que hablaba Sergio, yo estaba repasando anoche lo que había dicho, él veía bien que las Fuerzas Armadas de cómo participaran, pero no bajo la presión de las armas. Eso es lo que había dicho. Lo que pasa es que el consenso republicano que tenemos hoy, que llegamos a él luego de la dictadura, no existía. Creo que es parte de tu pregunta, es eso. Hoy suena muy... Nos parece como muy estrafalario, porque después de la dictadura todos, o prácticamente todos, llegamos a la conclusión de que la democracia es el consenso que tenemos mínimo como un denominador. En aquel momento no existía. No todos eran republicanos. No tan sólidos. Exacto. No, y acordate de la campaña del 71, acordate que la campaña del 71 fue a los tiros, muy complicada, y que además Wilson se dio convencido de que lo habían robado. Eso también complicaba más. Pero incluso cuando se habla de que Bordaberri estuvo solo, que nadie fue a la plaza, que los partidos no apoyaron, ahí tampoco hubo una charla previa que podía haber existido con los partidos para que esa convocatoria fuera mucho más de todos, no de él solo. Los partidos tuvieron, hoy fue uno de los grandes problemas, tuvieron estrategias totalmente disimiles y contradictorias. Estaban esperando que Bordaberri cayera, en realidad. Los que hablaron con Bordaberri fue la lista 15 y lo trataron de convencer de que renunciara. Hablaron, pero muy por atrás, porque los que estaban en el balcón no eran ninguno de ellos. No, no, no. Habló Sanguinetti, habló antes de eso, lo dijeron, bueno, pensalo bien, dejás a Peli, y él no quiso dejar a Peli. Dijo, díganme a mí qué es lo que hay que hacer. En aquella época en la que la democracia estaba devaluada, lo de Uruguay no fue una excepción. En Argentina, el Partido Comunista festejó el golpe de Estado de Videla. Y nunca continuó la dictadura. O sea, Videla fue que se creyó que Videla era un hombre distinto a Pinochet. Y siempre hubo una relación, a pesar de la represión, tan llamativa, que cuando los argentinos toman las Islas Malvinas y asume el general Mario Berjamín Menéndez de la dictadura, uno de los partidos que va a las Malvinas, a la asunción de Menéndez, fue el Partido Comunista. Y la Unión Soviética nunca condenó en la Comisión de Derechos Humanos a la Argentina a pesar de las atrocidades que estaban pasando. Había muchas confusiones, y en Uruguay exactamente la democracia estaba devaluada por decir algo, por lo menos, ¿no? Y la Armada hoy tendría que estar desfilando por el 18 de julio, por un día de orgullo absoluto con lo que hizo, y sin embargo no lo va a hacer. Pero la Armada sigue siendo chiquita, ¿eh? Pero como que no reivindica esa gesta, o pienso yo, no sé, no lo he visto hacer, digamos. Es un equilibrio, es un equilibrio. Pero lo reivindica más el Partido Colorado o otros actores, digamos. Sí, lo que sí tuvo un costo importante para la Armada porque durante toda la dictadura hubo desconfianza de parte del Ejército respecto a la Armada, y fue, no digo ninguneada, pero siempre se le puso el límite a su crecimiento. Hay varias historias. Y eso que tuvo a Márquez, que era un hombre fuerte como comandante. Sí, estábamos al borde del precipicio y dimos un paso adelante. En el poquísimo público que fue a apoyar a Bordaberri, las fotos muestran que estaba Gavazo ahí. Estaba apoyando a Bordaberri o estaba haciendo tareas de inteligencia. Estaba trabajando. Estaba trabajando, claro. Estaba trabajando. Sí, Gavazo que hay que recordar que después, porque también la internet era muy compleja, ¿no? Gavazo se fue preso a Francese. Es el que, por lo menos, me lo contó él a mí. Nadie lo quería llevar porque, pese a que eran golpistas, era un tipo... Claro, tenía mucho prestigio. Claro. Y no encontraban quién lo llevara detenido. Y lo llevó Gavazo, que se prestaba para todo lo que hubiera que hacer. Y no fue el trabajo más sucio que hizo. No, y era el mejor amigo de su padre y aún así era como su padrino y aún así lo llevó. Gavazo, la interna militar es mucho más compleja de lo que se piensa. Es decir, hablando con gente que ha estado en Perú y todo esto, bueno, los militares que realmente creían en el... Que yo creo que había un sector que creía en esos postulados, que era Trabal y alguna gente, necesitaban un general para poder tener. Y ellos creyeron ver en Álvarez el general. Ahora, Álvarez creía, no creía. A mí me llamó la atención porque cuando hice un libro con Álvarez un día en la cárcel me dijo que yo no era amigo de Trabal. y otra cosa para demostrar la complejidad de la interna porque en ese tema vos... Álvarez destituye, degrada y lleva preso a Gavazo en la dictadura. O sea, uno puede pensar que era todo homogéneo, ¿no? Sí. Muy complicado, muchas gracias por... Un puzzle complicadísimo. Un puzzle complicado, pero... Muy interesante. Por eso yo dije que era para una cena. Claro, porque ahora queda un poco de dudas más. No, no, no. Mirá que lo digo en serio en el sentido de que me parece que es un tema que hace falta que se discuta... Por su forma. Sí, digamos, y llegando como llegan ustedes a mucha gente, que realmente se enriquezca la discusión porque si no nos quedamos en cosas demasiado trilladas y vamos a estar en el año... Cuando se cumplen los 60 años discutiendo, es decir, vale la pena. Sí, sí, con discusión de barricada. La gente puede ir a comprar los libros de ustedes y ahí... No, que vayan a leer los diarios, que vayan a leer la biblioteca. Los que no recortaron de la Biblioteca del Palacio. Alfonso Leza y Sergio Urrero, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, bien. Nosotros tenemos que hacer una...